Y ahora vamos ya con la actualidad del Real Madrid que también la tenemos, ¿vale? No penséis que ahora mismo el Real Madrid está completamente ausente de problemas o de historias porque además es que hay cositas que contar que no creo sinceramente que os vayan a gustar demasiado. Entonces voy a empezar por las buenas noticias, o bueno, razonablemente o relativamente buenas noticias porque ayer el jugador que habíamos venido escuchando durante la pretemporada que podía ser ni más ni menos que el jugador favorito de Ancelotti o uno de los que más había gustado, que es una joya de la cantera, que había tenido un desempeño espectacular, bueno, y por cierto, o del que hablaremos precisamente con Tomás González Martín hoy en el directo a partir de las 3, pues resulta que se ha marchado, ¿vale? Mario Martín, como sabéis, había sido uno de los nombres más mencionados en la pretemporada de Estados Unidos hasta el punto de que mucha gente pensó que quizá a lo mejor Ancelotti tenía que hacerle ficha o que iba a hacerle ficha en el primer equipo. Bueno, pues no. Mario Martín finalmente ha salido en cesión, se marcha al Valladolid, me parece que por esta temporada, así que de momento no hay absolutamente nada. Porque además decían, en el Real Madrid estaban un poco dubitativos por el hecho de que había muchos centrocampistas y el hecho de que el jugador fuera medio centro, pues como que no terminaban de verlo. Pero en cualquier caso que sepáis que es un jugador que se va al Valladolid porque tiene muy buena pinta, porque tiene mucha proyección y quién sabe si a lo mejor llega un momento en el que el Madrid decide apostar por él. Yo lo veo complicado, como veo prácticamente muy difícil que cualquier equipo de la cantera o del Castilla pueda hacer el primer equipo, pueda llegar al primer equipo, pero en cualquier caso por lo menos que lo tengáis en cuenta que efectivamente por aquí pueden ir los tiros también de un Mario Martín que, como digo, ha hecho muy buenos méritos para quedarse en el primer equipo durante la etapa en Estados Unidos, pero eso también le sirve al Real Madrid un poco y al jugador de escaparate para luego cuando vuelve a España buscarse quizá una mejor oferta, una mejor salida para poder disputar minutos, poder crecer como futbolista y quién sabe qué hacer con él. En definitiva, o que el jugador decida hacia dónde quiere llevar su carrera, porque obviamente el Real Madrid está complicado, aunque también es verdad que la posición de medio centro ocupada por un Chouameni que ahora mismo está en el aire porque nadie sabe por dónde va a tirar esta temporada, pues a lo mejor te puede valer como para que Mario Martín se ilusione, pero no. De momento vamos a ser muy prudentes con el tema y vamos a ver qué pasa. Con lo que quizá alguien más debería ser prudente y ahora voy a entrar de lleno en un tema que es espinoso, que yo sé que me va a costar la animadversión de mucha gente porque sabéis que vengo dando no mucha caña con esto, lo que pasa es que la gente a veces lo malinterpreta, o sea, el hecho de que yo haya comentado que Rodrigo tiene pie y medio fuera, el hecho de que yo haya dicho que es posible que sea una venta, al final como que me convierte en enemigo número uno de Rodrigo cuando no es así, o sea, yo no tengo nada más en contra, es un buen chaval seguro, buen tipo, un jugador con toda la ilusión de triunfar en el Real Madrid, pero lógicamente lo que se ve desde fuera es que por actitud, por compromiso, por gestos, por comentarios, por declaraciones en prensa, tú ya estás viendo que el jugador no tiene la cabeza 100% en Madrid, pero es que la cosa es peor. ¿Por qué? Porque sabéis que ha venido una oferta gigantesca de Arabia por Vinicius Junior y que ha hecho las noticias, ¿vale? Ha estado filtrándose durante varios días y cada vez más ha habido gente que se ha hecho eco de todo ello, ¿vale? Que no soy yo el que hace las ofertas, o sea, que es que yo me hago eco de lo que todo el mundo se está haciendo eco, y lógicamente paso a dar mi opinión, como voy a hacer en este vídeo, que seguramente a algunos de vosotros no os guste. Pero es que encima ayer, G Globo, como sabéis, que lo estuvimos comentando en directo con Dani Cayetano, resulta que también mete en el saco a Militao. O sea, es Militao, es Vinicius y es Rodrigo, los tres que en definitiva ya no solo pueden despertar interés de Árabe Saudí, sino también en el caso de Rodrigo del City. Claro, la filtración es obviamente y totalmente interesada. Y ayer, hablando con quien tuviera que hablar, pues efectivamente me dejó entender que la cosa va por donde va y por donde yo me temía que fuera. Ya lo dejó caer Tomás González Martín, pero bueno, yo no así volví a preguntar porque... A ver, pues tienes que preguntar. Si es que es porque no te puedes creer que un tipo... Porque lo de Rodrigo, bueno, ya sabéis por dónde han dado el tema, ¿no? Que también vamos a entrar ahora con lo que le dijo ayer a Cortegana, pero... Lo de Vinicius, cuando le ves tan feliz, tan bien, siendo el mejor jugador del mundo, tal y cual, te llama la atención. Claro, a lo mejor porque nosotros estamos fuera. Si a mí ahora mismo me dicen, mira, te doy 12 millones por temporada. O sea, como decía uno de nuestros seguidores, por el 10% de eso dice, le lamo el culo al jeque, ¿vale? Bueno, quizá no llegaría tanto, pero es un poco representativo de la idea que tenemos nosotros de los millones, ¿vale? Que se nota que no los tenemos. Entonces, resulta que claro, cuando te viene otro que te dice, no es que te ofrejo 13 veces más, como para ti ya es un mundo tan abstracto, dices, pero si yo tengo la gloria del Real Madrid, tengo la posibilidad de triunfar futbolísticamente, hacer historia, me están pagando bien 12 millones de euros, o sea, ¿qué puedes hacer con 100 millones de euros que no puedas hacer con 12 millones de euros? Prácticamente lo mismo, ¿me entendéis? Pero bueno, en cualquier caso, entonces, cuando efectivamente esto se ha quedado atascado ahí y se está publicando constantemente y se está hablando constantemente, ya empiezas a sospechar que pueda venir del entorno de Vinicius todas estas filtraciones con la idea de que le hagan un mejor contrato. Que otro melón que podríamos abrir y otro debate es si lo merece o no, que para mí, yo ya lo he dicho, que sí, que lo puede merecer porque es un pedazo de jugador, pero que si el Real Madrid tiene una política muy concreta, tú no la vas a cambiar. No se cambió por el mejor jugador de la historia y no se va a cambiar por Vinicius Jr., ¿me entendéis? Entonces, para esto, Carpio el otro día utilizó un símil, que fue la anécdota, ¿vale? Porque Carpio de alguna manera le está trasladando a ese entorno de Vinicius que está filtrando mierda a la prensa para malmeter y para intentar buscar lo que debería buscar de otra manera. Que no digo que él no pueda o no quiera buscar otro contrato, ¿vale? O mejorarlo. Pero te agarras a tu agente y que tu agente llame directamente al club, no a la prensa. ¿Veis la diferencia? Que llame al club, no a la prensa. Utilizar la prensa para este tipo de basura es una apuñalada trapera, ¿vale? Entonces, ya digo, yo puedo ser el primero que diga, sí, Vinicius se merece un mejor contrato, pero ¿para qué llamas a la prensa? ¿Por qué? ¿Por qué le haces esto a Florentino? ¿Por qué le haces esto a la directiva? ¿Por qué le haces esto al Real Madrid? ¿Tiene algún sentido? No lo tiene, ¿me entendéis? No lo tiene. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final efectivamente me han confirmado que es el agente, ¿vale? O sea, que es que parece que Arabia como que tampoco tiene tanto interés. No sé si me explico. No parece que tenga tanto interés. Entonces, ¿por qué sigue saliendo? ¿Por qué? Ya os habéis contestado, ¿verdad? Porque aquí efectivamente hay un interés que, me duele decirlo, viene del lado de Vinicius Juniors. No seguramente del jugador, pero sí de alguien cercano. Y el tema de Cortegana, perdón, el tema de Rodrigo, pues tres cuartos de lo mismo. ¿Por qué dice Cortegana ayer, que os lo voy a poner por aquí, que Rodrigo, por cierto que esto también me lo comentó Roberto Morales, que Rodrigo se va a quedar esta temporada y luego ya mirará su situación. O sea, abre la puerta a irse. Ya no es el jugador que dice, no, 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 a mí, no me contéis películas, que yo me quedo en el Real Madrid, pasa lo que pasa, me quedé a jugar 10 minutos. Da igual. Me quedo en el Real Madrid. ¿Qué pasó, por ejemplo, con Rüdiger y la oferta de Arabia? ¿Cuánto duró en prensa? Cero coma. Carvajal, también lo intentaron, pero Carvajal está cerrado al mercado. No se oye nada con Carvajal. ¿Y qué creéis? ¿Que no hay gente que lo quiere fichar? Claro. Pero no se oye nada. Nada. ¿Por qué? Porque su agente el primero y su entorno los primeros saben que se quiere quedar en el Real Madrid y número one. O sea, pase lo que pase. Sin embargo, esto pues ahora de repente hace las noticias. ¿Y por qué viene del lado brasileño? Pues porque los brasileños, bueno, pues a lo mejor tienen otra manera de pensar o tienen otra manera de verlo y están de alguna manera tratando de, no digo boicotear, pero sí de utilizar tretas y artimañas que honestamente aquí en el Real Madrid estamos ya muy escamados con ellas porque ya se han utilizado antes, ¿vale? Y empezando por los españoles de una década anterior. Los españoles utilizaron la prensa para hacer mejores contratos, para ganar mejores contratos y lógicamente, bueno, pues era lo que había. Cristiano fue un poquito más sutil y de ahí el mensaje de Carpio, que Carpio le lanza a Vinicius cuando, recordando una anécdota que pasó con Cristiano, después de hacer una sesión de fotos de no sé qué en el Bernabéu, que fue el día que Tomás González Martín vio a Cristiano corriendo escaleras arriba para irse a ver a Florentino no sé qué, entró en el despacho y le dijo, me quiero pirar. Y Florentino le dijo, vale, pues trae la pasta. Y dijo, Cristiano, vale, mañana tienes aquí 100 millones. No sé de qué equipo, estoy hablando de 2012, ¿eh? Mañana tienes aquí 100 millones. Y le dijo a Florentino, ¿cómo? ¿100 millones? No, socio. Tu cláusula son mil millones. Y se acabó la conversación. Bueno, pues lo mismo va a aplicar para Vinicius. Ah, ¿qué te quieres ir? Perfecto. Mil millones. Como estos. ¿Va a pasar? No va a pasar. No va a pasar. Porque lo que se está buscando no es que Vinicius se vaya, es que tenga un mejor contrato. Pero se está buscando de mala manera, no de la manera que debería ser. O sea, si yo mañana llega Florentino y dice, le hemos ampliado a Vinicius el contrato y le hemos subido el sueldo, chapó. Porque se lo merece. Porque se lo merece. Pero siempre y cuando hayan ido por la vía y el cauce reglamentario, que es el agente de Vinicius llamar a Florentino. O a José Ángel y decir, oye, mira, creemos que vistos los resultados, vistos los títulos, vistos como convendí. Y se hace. Pero no te vas a la prensa. Es como Pablo Yago. El mismo ejemplo que puso José Félix el otro día. Pablo Yago, tres cuartos de lo mismo. Empezó a soltar a la prensa. Pum, 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 pum. Y el Madrid dijo que sí, que sí, que sí. Pum, se piró. Al Madrid no le puedes hacer eso. No le puedes hacer eso. Está feo. Está feo. Porque además es que yo no sé si es que no veis lateros. Es que no os va a funcionar. Si es que Florentino es inflexible en todo esto. Es que no os va a funcionar. Entonces, si queréis mejoras, hablarlo con él. Pero en silencio, pero no os vayáis a la prensa.